La Jefatura de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco arrancará con un programa que busca dar a conocer las obras de escritores y editoriales jaliscienses. En este sentido se abrieron tres ciclos, el primero de ellos, el Guardagujas, que dará apertura a las editoriales independientes del Estado. Así lo explica el Jefe de Lengua y Literatura, Gustavo Íñiguez. Se han convocado ya a 12 editoriales independientes, empezamos con Paraíso Perdido y se les va a dedicar un mes completo a presentar su catálogo. La idea es modificar un poco el formato de las presentaciones tradicionales del libro y tenemos por ejemplo con Paraíso Perdido charlas, ellos nos van a presentar cuáles son las charlas que vamos a tener, son cuatro charlas en el mes de junio. Después la segunda editorial invitada es Petra, que también nos presentará líneas que siguen sus catálogos y el tercer mes lo vamos a continuar con Arlequín, que ya también nos presentó a los autores que se van a quedar. La idea de esto es que los libros que se presenten en este formato se queden ya dentro del espacio del acervo de escritores jaliscienses. La primera editorial independiente en participar en el ciclo El Guardagujas será Paraíso Perdido. Su coordinador editorial, Antonio Marx, habló acerca del objetivo de la casa editora de traer de regreso la narrativa a las manos de los tapatíos. Curiosamente en Jalisco, cuna de narradores tan importantes como Arreola, como Rulfo, Yañez, etc., no existía una editorial enfocada en la narrativa. No solo estamos publicando a narradores jaliscienses, sino también de todo el país, incluso hemos hecho traducciones de algunos escritores extranjeros y bueno, actualmente también nos preocupamos porque nuestro catálogo tenga la presencia de escritoras de manera constante, fuerte. La primera actividad se llevará a cabo este martes 4 de junio a las 19 horas en la Biblioteca Central del Estado, ubicada en la calle González Ortega, 679. Esta charla será con la autora Cecilia Magaña, autora del libro Las mujeres también escribimos de vaqueros. Así lo explica el relacionista público de Paraíso Perdido, James Nuño. Empezamos con Cecilia Magaña, autora de, entre otros libros, Always Kafka, que es una más reciente novela. La charla se titula algo así como Las mujeres también escribimos westerns, y que trata de hablar un poquito de cómo de repente catalogamos géneros literarios con géneros hombre-mujer, y no tendría que ser así. Entonces, lo que hace, de lo que va a hablar Cecilia Magaña precisamente es de eso, como tratar de romper estas ideas que tenemos del género y de los géneros literarios. Además del ciclo semanal de El Guardagujas, la Jefatura de Lengua y Literatura realizará un ciclo quincenal llamado Letras de Jalisco, además de uno mensual que llevará el nombre de paisajes literarios, donde el público saldrá a diferentes municipios a seguir la huella de autores jaliscienses. El primero de ellos será Alfredo R. Plasencia. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.